Hey, mami, estamos lejos, pero tan cerca, tan cerca, escucha esto Cada vez que te vienes y vas, yo no sé, pero se siente algo extraño Y a la vez queremos placer, sabiendo que nos puede hacer daño Nunca nos podemos ver, siempre tiene que ser escondida en el baño Cada vez que te vas y te vienes, no sé, siento que pasan mil años El día tiene 24 joyas, contigo quiero estar 25 Mami, veámonos ahora, estoy cansado de verte sola en Instagram Y no es normal esto de sentirme mal, baby, tú sigues mi plan Solo vente, te quiero tocar, baby, tus ojos mirar, tu belleza admirar, baby, comerte Puede que el tiempo separe nuestros cuerpos, más no los sentimientos, mujer Esto nos hace daño, lo pasamos carajo, sé que no me puedes ver Cada vez que te vienes y vas, yo no sé, pero se siente algo extraño Y a la vez queremos placer, sabiendo que nos puede hacer daño Nunca nos podemos ver, siempre tiene que ser escondido en el baño Cada vez que te vas y te vienes, no sé, siento que pasan mil años Pasan mil años y millones de recuerdos dentro del baño Siento que el tiempo no pasa, se siente sola, la casa, las horas, días y los días parece engaño Y cuando estás sola, sola acepto que yo soy abajo, se moja Y ella es una loca, pero soy el único que se lo coloca Y se me fue y me dejó, los panties pa' que no me olvide de ella y yo Baby, yo no los boté, los guardé en mi corazón Y si esto es pecado, pa' que no perdone Dios Y se me fue y me dejó, los panties pa' que no me olvide de ella y yo Yo no los boté, los guardé en mi corazón Y si esto es pecado, pa' que no perdone Dios Cada vez que te vienes y vas, yo no sé, pero se siente algo extraño Y a la vez queremos el placer sabiendo que nos puede hacer daño Nunca nos podemos ver, siempre tiene que ser escondida en el baño Cada vez que te vas y te vienes, no sé, siento que pasan mil años Ya, obi, ya, brrr, ya, brrr, ya, yeah, yeah, yo Aquí somos Rancho Mille, yeah, 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 Junior H Graímero Calo, calo wey, brrr, ya, yeah, 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 yeah Gracias.